En un futuro se podrá identificar las placas de vehículos mediante una base de datos y verificar si tiene reporte de robo, el sistema estará preparado para eso y se van a hacer acciones tácticas de inteligencia, si en una zona se registra el robo de autos o la comisión de algún otro delito, si hay imágenes de los posibles infractores de los accesos. Salidas y entradas. Posible intervención de la comunicación.